¿Qué tal, buenos días? Bueno, estamos haciendo bacheo de hormigón en diferentes partes del partido, principalmente como vos bien decís en la zona oeste, Carapachay, Munro, Florida Oeste, como estamos acá. Son obras de bacheo estructural, son obras de bacheo de hormigón, con el paquete estructural que utilizamos normalmente, de 30 centímetros, de H8 y H30. Son obras estructurales, no es un pavimento superficial, sino que debido al tránsito pesado que circula, intervenimos de esta forma. Contento, satisfecho, trabajando con provincia, trabajando con recursos propios, con equipo propio y con financiación de Vicente López. Sí, estamos con obras muy importantes de bacheo, en este caso es una cuadra completa, más de 1.800 metros cuadrados de bacheo de hormigón, que se suman a más de 60 millones de pesos que vamos a estar haciendo de carpeta asfáltica en varios sectores del municipio. Esta es una zona donde el vecino convive con industria, es una zona de alto tránsito, con camiones, eso genera trabajo, pero también genera un impacto, entonces no se puede hacer simplemente un bacheo simple o poner asfalto, hay que hacer una carpeta completa de hormigón, porque los camiones de alto porte le demandan mucho a nuestras calles, así que es una tarea que hacemos siempre. Y el oeste requiere mucha de esta obra de inversión, de infraestructura, Florida Oeste, Munro, Carapachay, Martelli mismo, son zonas con una historia industrial y es importante mantener la infraestructura de las calles en condiciones, no solo para los camiones, principalmente para que el vecino sienta que, aunque convive con esos camiones, cuando llega con su auto, cuando entra o sale, la calle está bien.